Juntos, construimos país. Construir país es un compromiso, es una apuesta por el desarrollo de las regiones y su gente, es un mensaje de optimismo y esperanza, es la unión solidaria por un mismo fin, es una forma de unirnos para apoyar lo nuestro. Construir país es generar oportunidades de empleo y desarrollo para miles de personas y empresas, y es hacerlo poniéndole el corazón. Construir país es valorar y reconocer el camello de quienes más se esfuerzan diariamente para entregarnos lo mejor. Construir país es saber que hay otros que hoy nos necesitan más que nunca, que hay niños y niñas que anhelan un futuro con esperanza por medio de una mejor nutrición. Construir país es una invitación a creer en lo nuestro como la mejor opción. Construir país es ser solidarios y saber que esa construcción se hace hombro a hombro. A todos los colombianos y colombianas que hoy están construyendo país, a esas personas tesas, camelladoras, echadas pa'lante que con dedicación y constancia nos enseñan que el camino es creer. Gracias.